Estamos en este programa hablando sobre historias, que es lo que pasa después de que, bueno no después, alrededor de la violencia en el transporte, en el transporte público. Y vamos a conocer la historia de un chofer que fue baleado y que siguió con vida, sigue con vida. Está hoy aquí con nosotros, junto a su esposa y por supuesto, por razones de seguridad, también vamos a cubrir sus identidades. Así que le doy la bienvenida y agradezco la valentía de estar hoy aquí con nosotros a Alfredo y a Sonia. Bienvenidos, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muchas gracias. Alfredo, ¿cuándo fue que lo balearon a usted? El 22 de agosto. ¿Del año pasado? Sí, del año pasado. ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Por qué está usted en silla de ruedas? Fíjese que yo iba ya llegando allá a jardines, hasta los comerciales que están ahí, a cruzar la diagonal iba yo, cuando mi ayudante me avisó sobre vos, me dijo, oye, de la puerta, de la camioneta, me balearon. ¿Qué parte de su cuerpo estaba más afectada y qué fue lo que pasó? Mis dos femos, mis dos pies. ¿Sus piernas fueron las? Sí, mis dos piernas, los dos femos me lesionaron, me quebraron. ¿Ahí fue donde le dieron las balas? Sí, y en el brazo, en la mano. ¿Actualmente qué es lo que tiene usted? ¿Tiene ya en una pierna, tiene una placa, me estaba contando, y del otro lado? Son todos los tutores. Los tutores. ¿Y esto requiere de un tratamiento mucho más largo y requiere de cuidados también muy intensos? Pues, fíjese que ahorita, más que todo, supuestamente, la más dañada es esta que me pusieron, la platina. Esta está en un proceso que el hueso pegue, pero se necesita tiempo. ¿Usted va a poder caminar otra vez, Alfredo? Si Dios lo permite, los médicos me han dado esperanza que sí, porque mis piernas yo las tengo vivas y todo, pero necesito, después de esto me imagino que terapia. Lleva seis meses en tratamientos, operaciones, cuidados, y ha sido usted, Sonia, quien ha estado al lado de él, cuidándolo. Eso ha hecho que ustedes, como familia, dejen de percibir recursos. Usted no puede trabajar porque lo está cuidando. Sí, porque, o sea, mis hijos tienen que estudiar, y mis papás ya son de edad, y mi mamá cuida a mis sobrinos también. Entonces, él no puede ayudarme. Me ayuda con comida, pero, digamos, de enfermera se podría decir. Entonces, tengo que estar yo a la par de él, ¿verdad? ¿Cómo están sus hijos? Pues, les ha afectado, les ha afectado bastante, porque, por lo menos el niño grande, él pensó que no iba a poder estudiar, porque, por lo económico. Pero, se puso a trabajar así, trabajos que le salían, y él juntó para sus útiles, y de eso está estudiando, está en carrera. Y, las otras dos nenas, la más pequeña está en sexto, y la que la sigue a ella, la que está antes, está estudiando plan fin de semana. ¿Cómo, Alfredo, obviamente usted no esperaba esta situación, usted ya había recibido alguna amenaza, usted sabía que su vida estaba en peligro? No, la verdad que no. Como esa gente no le avisan a uno, ellos salen, cuando tienen algún problema, ellos salen al primero que se le ponga enfrente, como es por medio de presión de ellos. ¿Por qué le pasó esto a usted? ¿Se atrasó en el pago? ¿Usted ya pagaba el famoso impuesto, digamos? Sí, yo pagaba, fíjese. ¿Desde hacía cuánto, Alfredo? Pues, yo tenía, con ese patrón, tenía más o menos como unos 15 días de trabajar con él. ¿Apenas? Sí, pero yo había trabajado con él anteriormente. Ajá. Ajá. ¿Y cuánto pagaba usted? Yo pagaba 500 a la semana. ¿500 a la semana? Sí. ¿Y de dónde sale ese dinero, Alfredo? O sea, más que todo viene saliendo del sueldo de nosotros, porque el patrón a nosotros nos exige una cuota y el diésel de la camioneta, y lo que sobra es el sueldo de uno, y de ahí le pagamos al ayudante, y de ahí venimos recogiendo nosotros para ir juntando la semana lo de la extorsión. Y con eso que el patrón, hay patrones, no voy a hablar de todo, porque hay algunos que sí son conscientes y hay unos que no. Por lo menos el mío, me imagino yo que es un inconsciente, porque no me ayudó, pero ni para una aspirina, para nada. Más bien me negó una carta que la asociación me estaba pidiendo, le dio un número a ella que no existía. Un número equivocado, para que los pudieran ayudar. Sí, es que la asociación nos pidió una carta con el patrón de otra parte, ella fue, y sí, sí, le dijo, yo te voy a dar esa carta, yo mandé este número, más tarde o el día siguiente ella la llamaba y el número no existía. Ya. O sea, que se costumbre que se hacen los locos algunos. Se negó. Se negó más que todo, y la verdad que deberían de ser conscientes. Y usted ese día o esa semana había dejado de pagar o no, no entiende por qué fue el caso. No entiendo, la verdad que no entiendo, porque yo estaba pagando, ¿verdad? La verdad que ahí sí que no, solo Dios y ellos saben por qué fueron, ¿no? Y actualmente, Alfredo, que los dos están, bueno, usted obviamente está incapacitado por obvias razones y su esposa Sonia le está apoyando en esto, ¿cómo sostiene la familia? Pues ahí sí que la pura misericordia de Dios y la ayuda de los papás de ellos, que nos dan un poquito que ellos tienen, ¿no? Pero no, no es suficiente, ¿verdad? Porque lo poquito que ellos tienen, lo comparten con todo. Claro. Sí, usted sabe que a veces la comida, pues, no es lo suficiente, con un poquito cada uno. La verdad que necesitamos mucha ayuda, ¿verdad? Por lo menos con respecto a mí, ¿verdad? Que a veces no, yo, a veces yo sufro con el dolor, ni para una pastilla tengo. A veces los papás, como ya tiene, el papá ya tiene el Ix, me regala las pastillitas, las diclofenacos, con ahí la voy pasando, ¿verdad? Y las gasitas para estarme limpiando aquí tampoco tengo. Tengo que comprar pañales, toallitas, porque yo directamente no puedo usar ningún tipo de ropa, por los tutores que tengo aquí. ¿Qué más le hace falta a usted? ¿Le faltan más operaciones? ¿La terapia que me comentabas en un momento? Sí, más que todo ahorita el tiempo, digo yo, ¿verdad? Pero imagínese que también esta silla ya me deja también en el arranque, ¿verdad? Después de esto, imagino que muletas y las. La verdad que es un proceso grande que se va a pasar y la verdad que yo tengo miedo a eso, pues, porque la familia necesita. Claro, y después de esto que pasó en agosto, como nos comentaba Alfredo, le pregunto, Sonia, ¿quedaron ustedes con miedo? ¿Han recibido amenazas? No, amenazas no. No, gracias a Dios no hemos recibido amenazas, pero sí, al menos a mí me quedó temor de salir a algún lado. Cuando lo iba a ayudar a él al hospital, me daba miedo porque decía yo, o sea, yo no esperaba lo que a él le pasó. Y cuando salía a la parada, me daba miedo, decía yo, son nervios que le quedan a uno y temor por mis hijos también. Como decíamos en bloques anteriores, de alguna forma, los extorsionistas, los que cobran las extorsiones, los tienen identificados, ¿o no? Pues son personas que cambian. Ahí sí que es saber porque. Ahí sí que solo ellos saben eso. Porque como le digo, no sabíamos lo que le iba a pasar a él. Por supuesto. Y uno sabe pues de que al menos yo no tengo problemas así ni con los vecinos ni nada. Uno no se imagina uno que de repente lo que le va a pasar. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Hemos querido contar a Guatemala, contar a todos los que de alguna forma a lo mejor se quedan en la noticia de pasó tal cosa, la esposa está afectada, el señor quedó a las puertas de ser operado, por ejemplo, pero no saben qué sigue, no saben todo lo difícil que es después de, todo lo que hay que recuperar, todo lo que hay que, y no solamente a nivel económico, a nivel emocional. Todo es que hay, todo, todo se hace como alijera, yo se hace un revueltijo porque los planes que uno tiene, todo se hacen ahí. Yo creo que sí quisiera ver si por medio de la televisión tal vez un trabajo, tal vez no de todo el día, pero sí un trabajo para poder ayudar a mis hijos y a mi esposo. ¿Qué sabe hacer usted, Sonia? Pues más que todo en casa, porque yo solo hasta sexto estudié, sexto primario, y en casa nada más, y en fábrica que anteriormente pues yo trabajaba cuando no lo conocía a él, he trabajado en fábricas de producción y todo eso, pero nada más. Sonia, en el momento en el que Alfredo decide trabajar como piloto de transporte urbano, ¿qué sentía usted? ¿Qué pensaba usted? Ah, me daba temor. ¿Cada vez que él salía? Sí, yo le pedía a Dios de que regresara vivo, se lo encomendaba a Dios, porque con tanto que se oye, con tanto que se mira en la televisión y todo, sí le pedía a Dios mucho. Alfredo, usted sabía que ese era un trabajo difícil, peligroso, ¿por qué decidió por ese trabajo? La verdad, la de las cosas es por la necesidad, porque uno no puede hacer otra cosa, póngale en mi caso, yo manejo camiones para afuera también, pero imagínese que uno lo que lo obliga a hacer tantas cosas, a meterse a esos trabajos, es la pura necesidad. Claro, sacar adelante a su familia. Sí, porque imagínese que yo no soy estudiado, puede decir, voy a trabajar en una oficina, mi único machete es mi licencia y mi trabajo. Y yo también, no sé si usted me permitiría que quisiera hacerle un llamado también al gobierno, que se ponga la mano en la conciencia, va, que los momentos que todos nosotros estamos viviendo. Definitivamente, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Vamos a una nueva pausa comercial y le pido a usted que por favor siga en sintonía, volvemos para contar otras más historias y conocer todo lo que sucede alrededor de la violencia en el transporte público. Ya volvemos. Al volver. Sí, ¿te gusta pensar en tu papá? Sí. ¿Sí? Trae buenos recuerdos. Qué bueno. Pero sí, el dolor, yo pienso que uno simplemente aprende a vivir con el dolor, porque el dolor siempre va a estar ahí. El dolor siempre va a estar ahí, pero solo Dios nos ayuda a ir saliendo adelante, ¿verdad?